Buenos días a todos. El día de hoy, 15 de octubre, estaré hablando en contra de cierre de shunts cardíacos en pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, empecemos por el contexto. A la izquierda tenemos un eco transesofágico que está objetivando ese shunt a nivel interauricular. Y a la derecha tenemos los gradientes que se tomaron por el eco transtorácico previo. Entonces, ¿es esto ya diagnóstico de shunt más hipertensión pulmonar? Bueno, vamos a ver a continuación. Vean ese jet, es de 4 metros por segundo. Entonces, ¿lo mandamos ya a cerrar el shunt o no? ¿Son eventos mutuamente excluyentes? ¿Sí o no? No, no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué razón? Porque si estamos correlacionando a ambos, tiene que haber alguna relación entre los dos, que es esta parte en rosado que va a ser la correlación entre ambos. Si afectamos A, esperamos que B se afecte. Si cerramos el shunt, esperamos que la hipertensión pulmonar resuelva o disminuya. Entonces, aquí tenemos a Dr. House diciéndole a la paciente, tienes hipertensión pulmonar secundaria al soplo que te detecté. En 4 horas te veo en sala de operaciones si no deseas morir. Y la paciente, en la era del internet, le dice, ¿y si tengo lupus o pop-up ASD? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos en este caso un shunt que es pequeño, restrictivo, y tenemos hipertensión pulmonar que está asociada, pero no está siendo producida por este shunt. Más bien, es una válvula de escape, esta comunicación interauricular, que le ayuda a descargar a ese ventrículo derecho ese montón de volumen. Si le cerramos esta válvula, así como si le cerramos esta válvulita de helio que está al lado de su Rolex dentro de unos años, entonces no van a poder bucear bien porque si no van a joder el reloj. Aunque no les recomiendo bucear con un Rolex, por lo menos yo en lo personal. Pero bueno, entonces, va de vuelta Dr. House. Le dice la misma hablada a la paciente y la paciente ahora le pregunta, ¿y si tengo lupus o Eisenmenger? Y entonces otra vez vamos a pensarlo. Bueno, pues si tiene la fisiología de Eisenmenger, pues nos pasamos un poco de tiempo de intervención. ¿Por qué razón? Porque el shunt que era izquierda-derecha ya se convirtió en derecha-izquierda. Ya esas arterias pulmonares están completamente engrosadas, remodeladas y más bien si le cerramos el shunt vamos a matar al paciente porque vamos a sobrecargarle a ese ventrículo derecho con mucho más trabajo que no va a poder soportar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dr. House? Él se recuerda de cuando él estaba entrenando para dejar las mantillas que él leyó acerca de los shunts intracardíacos mientras leía a la vez de enfermedades reumatológicas y de lupus y todo lo que él lee. Y él dijo, bueno, pues a nivel de 2020 no estamos en mantillas, pero ya estamos dejando las mantillas. Entonces lo vamos a ver a continuación. Ya sabemos que no son mutuamente excluyentes. Pero ¿por qué es esto difícil? Porque no solo hay variable A y B, hay variable C, D, E, F y todo el abecedario afectando a cada uno y a ambas variables a la misma vez. Entonces es por eso que Dr. House empieza por lo básico, ve si el shunt es significativo o no, le hace un QPQS y dice, bueno, el QPQS es 1.5 y le dice 5 o 6 veces, ¿verdad? Y me entrenó aquel y allá y me salió de lo más bonito. Bueno, perfecto. Entonces es un shunt significativo. Independientemente tenga o no tenga síntomas el paciente, es importante ver los parámetros hemodinámicos, los parámetros fisiológicos que podemos verlo de forma no invasiva y con esto determinar qué va a ser el paso a continuación. Entonces, de esta tabla ya vimos en rojo lo que ya no vamos a ver y ya lo respondimos. En amarillo, verde y anaranjado es el meollo de esta charla. Son pacientes que pueden beneficiarse. ¿Cuáles son ellos? Los que tienen hipertensión arterial pulmonar, o sea, el grupo 1, asociado a shunts sistémicos a pulmonares. Ya vamos a ver cuáles problemas hay en la toma de estas decisiones. Por eso es que Dr. House tuvo que llamar a todo el equipo y recordarse que noviembre es, de hecho, la hipertensión pulmonar tiene todo un mes dedicado a que nos acordemos de ella y, bueno, pues totalmente merecido. Entonces, estos son los obstáculos de los cuales vamos a hablar. Vamos a ir uno por uno y vamos a ver la distribución normal. Entonces, ¿dónde creemos nosotros que la hipertensión pulmonar, una presión arterial media de 25 milímetros de mercurio, va a estar en esta curva de distribución normal? Pues, en general, lo que hacemos es que con los estudios vemos cuánta es la desviación estándar y dos desviaciones estándar. Ya estamos hablando de casi un 98% de la gente, de la gente con números normales. De ahí en adelante ya estamos pensando en valores alterados. Si queremos extenderlo, lo extendemos a tres desviaciones estándar, pero no adicionamos a muchas personas en eso. Bueno, les cuento que, como ven, arriba a la derecha hay un problema porque la hipertensión pulmonar se definió arbitrariamente en el 73 diciendo que era una media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio cuando en realidad, como ven arriba a la derecha, una media de 20 milímetros de mercurio ya equivale a dos desviaciones estándar. Entonces, tal vez hipertensión pulmonar ya es una media a partir de 20 milímetros de mercurio. Y bueno, es un problema que ni siquiera uno de nuestros dos actores principales sepamos realmente su verdadera identidad. Entonces, y además de que los estudios se hacen basados en esa definición arbitraria de hace muchos años. Después, el caso en mención que Dr. House le hizo el ecocardiograma y dijo que el paciente tenía hipertensión pulmonar. ¿Tenía o no tenía? Pues no sabemos, era muy probable. Tenía un jet de 4 metros por segundo. Sí, la probabilidad es alta, pero por eco y de forma no invasiva no podemos decir que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Tenemos que decir que tiene una probabilidad alta. Entonces, ¿cuál es el paciente que vamos a hablar, que estamos hablando en esta historia? Bueno, tanto niños como adultos, pues ambos tienen corazón, ambos los vemos, pero en este caso no estamos hablando de los niños porque la mayoría de los niños con defectos aislados de estos shunts, sea CIA, sea persistencia de ductus arterioso o sea una CIV, muy pocos de ellos van a tener hipertensión pulmonar. O sea, no les ha dado chance de desarrollar esa hipertensión pulmonar. Mientras que el lado derecho sí, ese adulto mayor sí. Algunos me dirán, bueno, pero entonces los niños que tienen hipertensión pulmonar están excluyendo a esos. No, no estamos excluyéndolos. Estamos nada más excluyéndolos de esta charla puesto que para eso sería otro tema. Estamos hablando de cardiopatía congénita compleja por otra, por causa anatómica adicional. Usualmente tienen alteraciones genéticas adicionales y demás. Bueno, entonces este adulto mayor, ¿qué es lo que vamos a ir a estudiarle en sala de hemodinamia? Vamos a ir a ver si la hipertensión pulmonar es precapilar, si es combinada o si es poscapilar. Sería muy bonito si nada más podemos decir que es precapilar, que tiene los parámetros que ya les mencionaron. Sería perfecto, sería perfecto saber que es grupo 1. Y aún así tenemos más problemas por delante. Pero en nuestro grupo de pacientes, muchos van a tener una hipertensión combinada. Y recordar que se mete el grupo 5, que es el cajón, donde no sabemos dónde poner al paciente porque ni siquiera lo entendemos bien. Muchos de nuestros pacientes van a tener una combinación de estos. Y entonces no sabemos cuánto contribuye cada uno. Y es un problema adicional para saber cuál es la respuesta que les vamos a ofrecer. Luego tenemos el paciente que tiene una resistencia vascular pulmonar menor a 3 volts. Entonces aquí está bonito el panorama porque estamos hablando de hiperflujo, porque no tiene aumento de resistencias. Entonces este paciente se beneficia del cierre del shock. La recomendación es en verde porque es nivel 1 de recomendación. Y de esto no hay dudas ni hay ninguna controversia. Por eso no vamos a hablar de estos. Pero sí vamos a hablar de los que tienen resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 volts. En estos sí hay que quebrarse la jupa, como dice Mambo No. 5 a continuación. Entonces Mambo No. 5 nos dice que hay que tomar en cuenta los diferentes grupos de hipertensión pulmonar. Y vean que en solo el grupo número 1 de hipertensión pulmonar tenemos este montón de patologías. Y como se recomienda en las guías, tenemos que ver en este paciente, hacerles laboratorios, hacerles gabinete, ver si el paciente tiene otras comorbilidades que podamos nosotros corregir antes de tratar de ir a cerrar ese shunt. ¿Por qué razón? Porque la evidencia del shunt, cerrar ese shunt no es tan fuerte. Y si no tratamos lo que ya tiene evidencia más que probada, pues estamos embarrialando la cancha y de vuelta, primero, no hacer daño. Primum non nocere. Entonces, hay que ver cómo tiene. La idea es ver cómo tiene estas arterias pulmonares el paciente y como vemos, estas túnicas medias son inmensas comparadas a los que vimos anteriormente. Aquí ya el paciente hizo su remodelado y entonces, antes, la biopsia era el gold standard, pero ahora podemos hacer con parámetros hemodinámicos más o menos un subrogado, o sea, tomar en cuenta cómo está esa vasculatura viendo los parámetros que ya les mencionaron previamente. Entonces, viendo la presión de enclavamiento pulmonar, viendo las resistencias, o viendo la relación entre resistencia sistémica, perdón, resistencia pulmonar versus sistémicas. Entonces, básicamente, esto que tenemos aquí, ya casi vamos a terminar. Esto que tenemos aquí es lo que vemos a nivel microscópico y en el cateterismo ya vemos su manifestación clínica. Entonces, ya que toca que House y su equipo escojan una guía, la guía de Estados Unidos o la guía europea. ¿Cuál es el problema aquí? Que al final de cuentas se basa en lo que vemos ahí en morado. Los niveles, los levels of evidence, que son bajos, no hay nivel de evidencia. Uno, si hay clases, si lo recomiendan o tómenlo en cuenta, pero los niveles de evidencia, a veces, ahí sí estamos sesgados. Es por eso que la asociación canadiense cardiovascular, ya en persona dicen que estas recetas de cocina son peligrosas. Pues claro, si intervenimos a un paciente que podemos terminar no mejorándole su hipertensión pulmonar y más bien agravándolo o dejándolo igual, pues no estamos ayudando en nada. Entonces, en su consenso, ellos dicen que mejor aumentar el umbral de quienes intervenir. Entonces, aquí tenemos las guías, pero las guías son moldeables. Entonces, la recomendación es que en nuestro contexto subamos el umbral a quienes vamos a tratar. Intentemos más el tratamiento dirigido para hipertensión arterial pulmonar y después de eso tomar en cuenta si vamos a tratar al paciente. Porque si no, nos quedamos con este subgrupo, que es hipertensión arterial pulmonar, después de haberlo corregido. Y estas son usualmente malas noticias. Aunque nadie está exento, es muy feo que pensemos que no estudiamos adecuadamente al paciente y que más bien le hicimos un daño o que no le mejoramos situación. Entonces, para concluir, termino con esta conclusión de Bob Marley y a la derecha vemos sus colores preferidos. Sabemos que no hay suficiente evidencia actual y si le ha un problema y le ha una solución. Si ni a paz de solución, se quille ni a paz de problema. O sea, que para los problemas, soluciones y eso sería todo. Muchas gracias.